Música La dinámica se llama lucha Ustedes solo tienen que repetir detrás de mí Hey hey superman Hey hey superman Hey hey superman ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Él le hace así Él le hace así Hey hey, bebesito, cómo le hace? Él le hace así, Ucha asa, ucha asa, pero Ucha asa, Ucha asa, pero Ucha asa, Ucha asa. Hey hey Johnny Bravo, cómo le hace? Él es así, él es así Ucha, acha, ucha, 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 ucha Pero ucha, acha, ucha, ucha, ucha Hey, hey, Celia Cruz Como él es así, él es así Ucha, acha, ucha, ucha, ucha Pero ucha, acha, ucha, 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 ucha Hey, hey, nadador, detentador Como él es así, él es así Ucha, acha, ucha, ucha, ucha Pero ucha, acha, ucha, ucha ¡Bravo! Pasito pa'lante Tiramos el mango Y el cuerpo Bien, relajado, relajado, relajado Ok, pasito pa'lante Pasito pa'lante Tiramos el mango Lo tocamos Y el cuerpo Bien, relajado, relajado, relajado Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito para adelante Miramos al mago Miramos al mago Lo tocamos Lo cortamos Lo pelamos El cuerpo Pasito para atrás Pasito para adelante Miramos al mago Lo tocamos Lo cortamos Lo pelamos Lo comemos Y el cuerpo Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para adelante Miramos al mago Lo tocamos Lo cortamos Lo pelamos Lo comemos Y el cuerpo Miramos al mago Relajado Pasito para atrás Pasito para adelante Miramos al mago Miramos al mago Lo tocamos Lo cortamos Lo pelamos Lo comemos Lo botamos Y el cuerpo Regalado Gracias Vamos a hacer ahora Así como estamos en círculo El cataplum Así que todos Agarrando El que está adelante Y decimos Cataplum 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 Y baila con el flautis Flautis Y baila con el flautis Flautis Y goza con el ponchis Ponchis Y goza con el ponchis Ponchis ¿Y qué es lo que quiere la gente? Usted va a responder Sabor Sabor ¿Y qué es lo que quiere la gente? Sabor Ahora un paso todos hacia el frente Hacia adentro Hacia adentro Perdón Y decimos Cataplum 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 Y baila con el flautis Flautis Y baila con el flautis Flautis Y goza con el ponchis Ponchis Y goza con el ponchis Ponchis ¿Y qué es lo que quiero de Argentina? Sabor Un paso más para el frente, por favor Adentro Para el dedo Y decimos Cataplum 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 Y baila con el flautis Flautis Y baila con el flautis Flautis Y goza con el ponchis Ponchis Y goza con el ponchis Ponchis ¿Y qué es lo que quiere el grupo 7? Sabor Un paso más al frente A ver No estoy molestando No estoy molestando Y dice No, uno más, por favor Uno más Uno más Al centro Al centro Y hoy decimos Cataplum Cataplum De gears Cataplum 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 Y baila con el flautis Flautis Y baila con el flautis, flautis Y goza con el ponchi, ponchi Y goza con el ponchi, ponchi ¿Qué es lo que quiere el Grupo Siete? ¡Sabor! Si uno más al centro ¿Qué dice? ¡Cataplum! 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 ¡Cataplum, cataplum, cataplum! ¡Cataplum, cataplum, cataplum! Y baila con el flautis, flautis Y baila con el flautis, flautis Y goza con el ponchi, ponchi Y goza con el ponchi, ponchi ¿Qué es lo que quiere el Grupo Siete? ¡Sabor! ¡Cataplum!